¡Ea! 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 ¡Quiervala! 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 ¡Mira nomas que chero le va a entrar! Queremos ver un pinche desmadre y el mamarón en esta noche ¡Eso! Ayer después ya se puso un modo desmadre ¡Venga! Vamos a poner la viernes de esta noche Y queremos invitar a todas las guachas Los que se vengan a cariño del escenario Los que gusten y les den permiso A bailar el perro derecho Y suéltale primo Baila como el perro derecho Baila como el perro derecho Baila como el perro derecho El hombre con la cadera Adelante para un puerto El hombre con la cadera La mujer cachalita Y moviendo la colita Y voy dentro de la colita A bailar el perro derecho A bailar el perro derecho Oiya Atención a la tierra Atención mujeres Llegó el momento de bailar el perro derecho Y les vamos a hacer un tutorial de cómo bailar el perro derecho A ver cómo Fíjense bien La mujer agachadita y moviendo la colina Ahí le va de vuelta La mujer agachadita y moviendo la colina A la cuenta de tres Bailando el perro derecho Mujeres dicen Yo no chato tres Yo no chato tres Yo no chato tres Yo no chato tres Muchachos levantan los peños Llegó el momento de que pongan la muestra A los caballeros De cómo se baila el perro derecho Acuérdate Agachadito y moviendo la colina Sale Pongamos la muestra muchachos Y a la cuenta de Andrés Y a la cuenta de Andrés Nos vamos bailando el perro Arre lo dice Yo no chato tres Yo no chato tres Yo no chato tres Y a la cuenta de Andrés Y a la cuenta de Andrés Y a la cuenta de Andrés ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!